Usted tiene experiencia en gobiernos de coalición. ¿Alguna vez sus socios han votado distinto una ley que haya salido del gobierno autonómico en el Parlamento? Nosotros hemos tenido un gobierno de estos ocho años. Es verdad que un pacto siempre tiene sus dificultades, su necesidad de tener que acordar desde posiciones a veces que no son las mismas, que diferimos, porque yo no pienso exactamente igual, ni muchísimo menos, que Unidas Podemos o que mi socio nacionalista es por Mallorca, obviamente. Pero hemos demostrado que sabemos gobernar desde el acuerdo. Y el acuerdo yo no solo lo entiendo desde los partidos que estamos en el pacto. Yo, todas las legislaturas, he hecho del diálogo nuestra forma de gobernar. He pactado con las instituciones, aunque no estén gobernadas por fuerzas progresistas. He pactado con la sociedad civil de una forma muy especial. Yo todo lo he llevado a mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos. Por tanto, la forma de hacer política de cada vez más, porque eso de las mayorías absolutas y de las decisiones solas desde tu despacho, esto ya se acabó. Por tanto, la democracia tiene que ser de cada vez más participativa en términos muy amplios. Y esa es mi forma de entender la política. Yo he gobernado ocho años, llevo gobernando ocho años, ocho años cada año aprobando el presupuesto en tiempo y forma. Yo veo que la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de aprobar un solo presupuesto. Esa es la realidad. Por tanto, ¿la izquierda sabemos gobernar en pacto mejor? Sí, porque somos gente mucho más dialogante. Y eso creo que es una realidad que se demuestra con los hechos. ¿Ve posible el acuerdo en ese espacio entre Sumar y Podemos, teniendo en cuenta hasta dónde ha llegado la escalada verbal y las diferencias que en este momento hay para después del 28 de mayo? Si yo durante la entrevista he dicho que la izquierda tiene más capacidad de diálogo, tiene que demostrarlo con hechos. Y es fundamental. Yo creo que dividir la izquierda es un disparate como estrategia electoral. Creo que no es lo que se merece en la ciudadanía. Y yo espero y confío en que haya ese esfuerzo de responsabilidad por parte de todas las partes integrantes para hacer posible que el valor de los votos de muchísimos ciudadanos de izquierda pueda sumar, nunca mejor dicho, para hacer posible gobiernos progresistas. Y eso yo creo que esos partidos tienen una mucha capacidad de hacer estrategias electorales. Pues en fin, se tienen que poner a ello desde la capacidad de confluencia. ¿Qué cree que le ha desgastado más al gobierno de Pedro Sánchez la ley del solo sí es sí? ¿La reforma de la malversación y la sedición? ¿O los peajes que hay que pagar por gobernar en coalición? Porque en definitiva... Mire, yo creo que hay una intención muy fuerte de desgaste de la figura del presidente. Y creo que muchas veces no tiene que ver con las políticas que hacen. Creo que tiene que ver con que se intenta, desde muchos puntos de vista, intentar tumbar un gobierno progresista en España. Pero que objetivamente es un gobierno progresista que, en la peor de las situaciones que hemos vivido en la democracia reciente, que ha sido la pandemia sanitaria, menos mal que hemos tenido este gobierno en España. Porque ha luchado como nadie por los fondos europeos, ha luchado como nadie por tener inversiones necesarias, por proteger a la ciudadanía, con los fondos COVID, con toda la hoja de ruta de transformación que necesita España. Y por tanto, yo veo esto. Y que hay un interés de la derecha amplia, no solo la política, en España de desgaste, me parece que es bastante evidente. Porque yo veo que se falta incluso al respeto a la institución y a la persona. Y eso a mí me parece grave, democráticamente hablando. ¿Qué le sugiere que haya gobiernos autonómicos que hayan dicho alegremente que no van a cumplir esta ley? Me parece que es un insulto a los ciudadanos que tienen el honor de representar. Creo que los ciudadanos de estas comunidades autónomas no se merecen que sus gobiernos no trabajen al máximo para poder garantizar ese derecho a la vivienda y que no utilicen una normativa estatal que nos permite cosas importantes. El tema de las zonas tensionadas, de limitar las zonas tensionadas, pero también nos permite incentivos fiscales que garantiza la ley estatal para los pequeños propietarios, para que les sea más rentable hacer un alquiler social. Y además nosotros en Baleares, yo ya me he comprometido a que nosotros redoblaremos esos incentivos fiscales con presupuesto propio de la comunidad autónoma, que creo que es lo que tenemos que hacer. Cuando escucha la derecha española decir que esta ley es un chollo para los ocupas, ¿qué le respondería? Creo que tenemos que ser un poco personas, lo primero de todo, pues que la administración les pueda garantizar una salida habitacional, eso es lo que se está diciendo, por tanto, para nada se facilita la ocupación, al revés, se buscan medidas para solucionar problemas de vulnerabilidad extrema para muchas personas de toda España. ¿La lengua, además de la vivienda, es un problema para acceder a un empleo público en Baleares o es otro mantra repetido constantemente por la derecha? Aquí no hay ningún problema por la lengua. Nosotros tenemos una inmensa suerte que es vivir en una comunidad autónoma que tiene dos lenguas cooficiales y, por tanto, eso lo tenemos inherente a nosotros, es una riqueza que tenemos como patrimonio cultural y que además tiene toda España, que yo creo que tenemos que estar orgullosos de tener diferentes lenguas, que esos son patrimonios que nos enriquecen a todos y a todas. No hay ningún problema en la entrada en la administración pública con el tema idiomático. De hecho, nosotros tenemos exactamente la misma regulación que siempre tuvo Baleares, solo se cambió durante la época del gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, del señor Bauzá, donde estaban todos los que ahora se presentan con la derecha, estaban en ese gobierno, que fue dramático para la ciudadanía de Baleares, que salieron 100.000 personas a la calle para decirle que es o no, y eso es un 10% de toda la población, 100.000 personas. Por tanto, la única época que hubo problemas con los idiomas y con las lenguas fue cuando el Partido Popular ha intentado instrumentalizar la lengua para dividir, para crispar y para enfrentar a ciudadanos, que es lo que está volviendo a hacer el Partido Popular junto con Vox, y creo que eso es un gran error. ¿Sería bien visto que Juan Carlos I regresara, como en otros tiempos, a Mallorca, o penalizaría? Bueno, yo creo que la figura de Juan Carlos I está haciendo muchísimo daño a lo que es la monarquía, pero también a la democracia española. Yo creo que la realidad es bastante clara, y por tanto, en este momento, sí, como en un momento la figura de Juan Carlos I fue una figura que dio tranquilidad a la democracia, para decirlo de alguna manera, ahora crea disfunciones enormes, su figura. Por tanto, yo no creo, vaya, para mí no sería ideal ni muchísimo menos. Así, ¿no? Gracias por ver el video.